y acabo de operar amigos esto desde que lo vi amigos buenos días bienvenidos nuevamente a nuestro canal de familia el día de hoy estábamos discutiendo quién iba a empezar el vlog porque los dos estamos desbaratados tenemos que dejar que Chulito pensé de vlog hoy y Chulito anda enfermo ahí donde lo vemos miren los ojos la alergia lo tiene a él malísimo con una tos y miren los ojitos yo también déjenme enseñarles a ustedes como estoy yo que Vanessa dice que yo estoy mejor que ella pero miren como estoy yo los ojos míos están hinchados de la alergia también la tiene malísimo esa vaina que ahí para que vea tenemos vaporizador y todo para tenerlo afuera y no estaba amarrado bien y comenzó a liquidar por todo el piso yo pensé que se había dañado y eso allí en esa pared y trata de buscar algo voy a poner aquí en este lugar porque como no tengo la matita aquí como que este lugar se ve tan vacío no no como no tenemos la mata del árbol ahora cosa para la alergia para la tos la alergia que se vea cuando uno tiene la alergia se le seca la garganta y esto para la agua te lo tomo y esto para el tos y esta luchita que luchita deja una afuera para que te la tomen ahorita él la quiere frío yo vine para acá para ver si le ayudo un poquito mudar cosas llenar el camión porque se está mudando entonces ahí está yo sé que no sé yo sé que es el team pop igual él está mudándose hoy pero yo tengo que regresar a casa rápido porque tengo la corte a la una entonces yo tengo que estar temprano como media hora temprano en la computadora esperando que comience la corte entonces ahora yo voy a darle duro para la casa a ver si me siento ahí a esperar porque qué mal qué mal puedo hacer con día adelante todo eso se resuelve rápido y puedo venir a regresar a ayudarle a Josande con lo de él vamos para la casa el tigre está peleando con el mismo mira, mira, mira ahí, ahí, ahí le va a joder el carro entero míralo ahí ese mira en la cara y comienza a pelear toma toma coño toma coño bueno amigos aquí vamos a empezar a hacer ejercicio me puse a organizar un poquito porque teníamos un reguero de los zapatos por todos lados barrí organicé un poco acá estas son las cosas que tiene José para para los trabajos que él hace los martes ¿te sientes mejor mi amor? ¿sí? ¿qué necesitas? ¿pa ponerlo? déjame la ayuda deme voy a usar este yo estoy por aquí amigos miren hoy me puse una fajita esta es una faja que me regaló una amiga mía hace tiempo y yo soy muy mala usando fajas entonces dije la voy a utilizar porque eso es bueno ¿pa ponerlo así? ¿así? para ver si entalla esta cinturita y miren cómo se me salen los gorditos aquí ay Dios mío miren ahí se va a ver miren qué medio miren ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Anda en sacud! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Llegó Fede! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Diez! ¡Oce! ¡Ay! ¡Ya lo aguanto! ¡Docen! ¡Llegó Fede, se ha dejado un paquete! ¡Ven! 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 ¡Espera! ¡Disto! ¡Ven! 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 Bueno amigos, nosotros terminamos de hacer ejercicio. Aquí Yulito me está ayudando a recoger las cosas. Siempre me gusta dejar esto enrollado porque pues aquí metemos el carro, ¿verdad? Y ya sudé un poquito, ahora voy a irme a dar un baño. ¡Yo también! Me llegó un paquete que les voy a mostrar porque es algo para el cuidado de la cara. Me han estado saliendo muchas manchas en la cara, miren. Y entonces compré un tratamiento para poderme poner esto y quitarme esas manchas de la cara. Y les se lo voy a mostrar. Ya es hora de irme a dar un baño, miren que estoy como una loca. Pero les quiero mostrar, hoy es el día de mascarillas en mi cabello y en la cara y se lo voy a mostrar. Me compré esta mascarilla porque tengo el cabello bastante reseco, miren ahí se puede ver. Ahorita está lleno de nudos y ya me toca lavármelo. Pero lo siento bastante reseco de las puntas, aparte que ya necesito un corte también. Pero no lo tengo tan sano como yo lo tenía antes. Entonces me estoy aplicando esta mascarilla, la compré, fue en Walmart. Súper económica, creo que me costó uno o dos dólares, no me recuerdo. Es de aceite de argán que es muy bueno. Y también me estoy aplicando en las puntas este aceitito que me lo regalaron. Y es súper bueno, me lo estoy aplicando en las puntas después de que me baño en las puntitas. Y de verdad que es bastante, bastante bueno. Me voy a poner esto ahora y les quiero mostrar también el paquete. Que esto me hizo comprarlo TikTok, ¿verdad? Porque vi muchos reviews en TikTok de chicas hablando sobre estos productos. Y yo dije, bueno, voy a comprarlo, los voy a tratar a ver qué tal. Y pues me los compré, súper económicos también. Me sorprendió porque yo pensé que valían más caro. Son estos productos que me imagino que más de alguna de ustedes los ha usado o los ha visto en TikTok. Si ven TikTok, lo han visto por ahí. Esto es para las manchas en la cara. Ayuda a poner la cara mucho más lisita. Y quita las manchas que tiene, aclara la piel y esas cosas. Entonces, yo lo compré porque, amigos, miren cómo tengo toda esta cara llena de manchas. Tengo como una pigmentación en la cara súper fea y no me gusta. Entonces, voy a tratar este producto a ver qué tal. Y también me compré de la misma marca este que es un tónico, creo. Sí, un tónico. Miren. Entonces, voy a tratar esto a ver qué tal. Este tónico también, supuestamente, ayuda a tonificar el tono de la piel, a darle mucha luminosidad y esas cosas. Entonces, vamos a ver qué tal. Y este, chicas, yo vi una muchacha que estaba haciendo un review de este producto. Que supuestamente ayuda a quitar las manchas, aclarar la piel y todo eso. Y que también se puede usar en las axilas para quitar la pigmentación. Bueno, ahorita traigo peludita mi axila. Pero esa pigmentación, esa es como, ese oscurito que se ve, supuestamente este producto lo retira. Y yo antes, antes tenía la axila mucho más clara de, ahora está oscurita. Pero antes yo le había quitado mucho oscuro que tenía, porque yo usaba bicarbonato de sodio todos los días. Cuando me bañaba, me lo dejaba ahí y entonces yo me restregaba o me depilaba cualquier cosa. Y me dejaba el bicarbonato, pero lo dejé de usar por un tiempo y siento que se me ha oscurecido de nuevo. Entonces, voy a utilizar este producto. Me lo voy a poner en la cara y me lo voy a poner ahí y vamos a ver cómo funciona. Miren cómo se ve. Se ve como si fuera sangre. Ahora lo vamos a aplicar así. Uy, esto se ve como sangre. Supuestamente, amigos, hay que dejarlo 10 minutos. Pero si yo empiezo a sentir un ardor o una incomodidad inquietante, me lo voy a quitar. Hasta ahora no estoy sintiendo nada. Solo el olorcito que es como un olor como, no sé, como raro, pero no huele feo. A mi gusto no huele feo. Voy a poner el temporizador. Miren, 10 minutos ahí. 10 minutos. Empezamos. Se ve como si fuera sangre. Se ve horrible. Pero bueno, vamos a dejarlo los 10 minutos. Hasta ahora mismo no estoy sintiendo ninguna sensación rara ni nada. Está como normal. No siento ni ardor ni nada. Vamos a dejarlo ahí. Esta bolsita se puede usar como de dos a tres veces. Porque trae bastante producto. Y huele súper rico. Súper, súper rico. Yo me dejé de cuidar el cabello hace mucho tiempo. Me lo cuidaba bastante. Me ponía mis mascarillas y todo. Pero después me puse de vaga. Ya no me estaba aplicando nada. Y como me lo plancho muy seguido. Le pongo calor muy seguido. Entonces, obviamente, el cabello se maltrata demasiado. Y si no se lleva un cuidado, pues peor todavía. Mientras pasa el tiempo y me toca esperar. Me voy a poner a recoger un poquito aquí el baño. Así por encimita. Ustedes saben. Para que el tiempo pase rápido. Y después les muestro cómo me quedó la primera impresión sobre este producto. Y ya. Nos vemos a rato. Amigos, ya pasaron unos diez minutos. Y les puedo decir que no se terminó de secar. Está todavía mojadito. No me dio ardor. No me dio nada. No siento ninguna sensación desagradable. Sí, un poquito pegajosita. Pero lo normal. No siento de verdad nada, nada. Y me da mucho gusto. Porque tengo mucha fe que este producto me va a ayudar con esas manchas. Y estoy rogándole a Dios que me funcione. Porque es bastante económico. Es súper accesible. Y pues nada. Vamos a ver. Me voy a retirar esto ahora. A ver qué tal. Ahora voy a esperar un poquito más de tiempo en el cabello. Y nos vemos al rato. Después de que me bañe esté más decente. Bueno, mis amores. Ya. Ya me di un bañito. Ya estoy más decente. Me volví a poner la faja. Porque la verdad siento como que me ayuda mucho con la postura. Yo tengo esta faja de hace mucho tiempo. Y no le saco provecho. Entonces. Estos días dije. Voy a ponérmela toda la semana. A ver qué tal. Aparte me siento muy cómoda. Me siento que me tiene todas las lonjitas ahí agarraditas. Miren. Les voy a mostrar. Déjenme. Agacho la cámara. Para que ustedes puedan ver cómo se me ve este vestido. Con esta faja. O sea. Me veo como que si me acabo de operar bien. Toda fajada. Ay Dios mío. Yo por huevona la verdad no me la pongo. Porque la tengo ahí. Y simplemente la tengo guardada. Y siento que es chévere. Porque te ayuda con la postura. Obviamente amigos. No me la pongo tan apretada. Esta fajita. Esta ya. S si no me equivoco. O XS. No sé. Y tiene tres partes. Para ponérsela. Masocada. Masocada. O regular. Y yo me la pongo en la primera. Porque no me gusta estar demasiado apretada. Entonces siento que no me incomoda. Me ayuda con la postura. Para mantenerme así. Y aparte se ve ese cuerpo. Amigas. Miren. Soñado Dios. Aquí me reporto con ustedes. Ya terminé lo que tenía que hacer en la computadora. Estoy por aquí. Porque. El pollito no fue a la escuela hoy. Porque se sentía mal. Y no me quise ir para la oficina. Y dejarlo solito aquí a él. Entonces me puse. A hacer todo aquí en la sala. Y ahorita mismo paré para. Hacerle una sopita a Julian. Voy a hacer una sopita de pollo. Miren. Aquí tengo. La pechuguita ya picada. Yo la lavo con limón. Tengo el limoncito. Aquí tengo un reguerito. Que no. Que tengo que lavar eso. Y ese rollo. Tengo las cositas. Le voy a hacer una sopita de estas. Que mi mamá me la dio. Que dice que son deliciosas. Entonces. Eso es lo que voy a hacer ahora. Aquí puse el agüita. Donde voy a poner la pechuguita. A que se ablande. Y eso es lo que voy a hacer amigos. Más al rato cuando venga José. Voy a mostrarles que me monté en los cuadros. Para que vean que le vamos a dar un cambiecito a esta casa. Así súper bonito. Pero por ahora voy a terminar la sopita. Miren qué rico. La hice nada más con papita, repollito y yuca. Porque no tenía nada más. Gente. ¿Tú crees que esto es mucho? Aquí tengo comiendo este niño. ¿Tú crees que este es mucho? Ese es bien poquito. Sí. Mucho. Porque solo es caliente. Y si era bien poquito, había que hacer así. Chilito, please. Tú dijiste. Come que eso te va a recuperar bastante. Coma. Bastante. Mucho. Tú tienes power. Muchos. Coma y va a ver y me va a decir. Ay mamá, tú tenías mucha razón. Está caliente. Mmm. Qué rica. Mmm. Sabrosa. ¿Qué vas a decir? Dí que más o menos. No. Muchachito, Dios. ¿Sabes? El sabor sabe como tiene sales, pero no tiene sales. Esa es la buena cosa que tenemos. Es que es de pollo. Ahí te puse un pedacito de pollo. Bueno, amigos. Yo voy a comer que también es un día. Pero mírense cuál paso que tiene esa señorita. Pero... Ay, eh, 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 eh. Y lo está conmigo. Valeria, y los tacones que tenías tú por taller. Oh, my God. Ella entró para el cuarto así, tan alta. Y yo, Valeria. Ah, también le fue a modelar ayer. Sí. Y yo, ¿qué te pasa a ti? Ella me estaba enseñando. Y estaba caminando bien. Esa es la parte que me asusta más. Y ella te dijo, ay, yo no voy a permitir caer eso. Sí. Es mejor no hablar, ¿verdad? Mira, mira, mira. Mira esa mujer. Mira ese booty, mira ese booty. Pura faja. Mira ese booty, mira ese booty. Eso es pura faja. Tengo odio. Estás calentito tú hoy, ¿verdad? ¿Cómo te sientes, papi? Amor, ese vino ha comido hoy. Sí. Demasiado de todo. Ha comido súper bien. No lo he escuchado toser. Estaba de lo mejor. Mira que yo tengo aquí esta vez. Tienes que contar eso. Tienes que contar eso. Tienes que... Ay, ¿por qué yo me tomé esta vaina ahora mismo? Voy a comer. Sí, el trozo no duele. No, pero... Yo estoy bien. No me duele tanto. A mí sí. A mí sí. Vamos a dar una matada con otra, ¿verdad? Porque bajas esas escaleras como si nada. Ok. Natural Fantastic. Mira, mira, mira. Natural Fantastic. Estos pies son natural, no plastic. Pero mira, mira, mira. Pero mira, mira. Muchachita. Mira con los tacos. Pero mira, mi gente. No son chiquitos. Son, mira. Ahí hay tres pulgadas. Y ella está caminando. Chilling, chilling. Los otros, que estos son skinny. Esos son más gorditos y te agarran mejor, ¿verdad? Oh, my God. Qué grande se ve con esos tacones. Sí, ya tú llegaste a mí, mira. Tres pulgadas mujeres. ¿Cómo, cómo, cómo? Mira, ya está casi llegando. La que no va a usar tacones. No me la ponen. Como los niños midan. Mira, y ella sigue. Ella consigue, consigue. Ay, ya, ya. Estos niños se ponen tan grandes, tan rápido. Mira, que no quiere como poner los frenos. No puede. Valeria me va a dar tres patadas a mí. Sí, sí. Mira, y ella se agarra y te enseña la parte de abajo. La parte de abajo de los zapatos. Ella dije, mire, 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 mire. Ahí va. Me va a bajar en la cabeza. Ahí va a comer. Ok, déjame comer, mi gente, que tengo una hambre, que no he comido nada. Y después ya tengo un trabajito que hacer hoy. Un tecito. ¿Para quién? Para ti. ¿Por qué? Yo dijiste que tenía tacones. Déjame ver, ¿qué le puso? Un lemon y le está apañando miel. Ah, miren, Yolito, me está haciendo un tecito de limoncito con miel. Yo le dije que me sentía un poquito mal. Me estás quitando todo para... Sí, métalo abajo. Hágale así con... Ajá. Oh, qué suave. Ajá. Mira. Ay, Dios mío. Ya Josecito comió. Y ahora me va a poner mis cuadros. A trabajar, se ha dicho. A trabajar. Trabajar, se ha dicho. Ya, pollito, yo me lo tomo así que... No, lo va a hacer mejor. ¿Lo va a hacer mejor? ¿Qué está haciendo? Uh, Yolito. Uh, Yolito. Uh. Uh. Bueno, me voy a tomar el chat que lo hizo Yulia, de limoncito con miel. Está sabor, ¿verdad? Sabor rico. Sabe como... Sabe como... Listo. Es que me siento un poquito irritada, no sé si es por la alergia. Y churrito. ¡Oh! Yo tengo una cosa que es irritada. ¡Oh! Irritada. Sí. Que te hace tu mejor. No, pero ya. Yo me tomé una pastilla, mi amor. No me vaya a dar a meter más cosas. Bueno, aquí está Jose ya. A ver, me arreglo esto. Yo me tengo que tomar... Aquí está Jose ya midiendo. Dónde van a ir los cuadros. Miren los chiquitines viendo su... su video. ¿Puedes poner el columna en este? Está bien, no hay problema. Miren amigos, estos cuadros a mí me encantaron. Son de... ¿Dónde fue que lo compramos en Rose? Miren, ahí se ve el precio y de la tienda que es. Ahora lo pones. Oye, esto lo quito todo. Cuidado, mi amor, que eso tiene unas cullitas. Lo oscuro para abajo y así. Espérate, papacito. Eso, ahí. Vamos. Guau, se ven lindos. Guau, se ven lindos. Guau, ya, sí. Sí, sí. Y está el centro de esto. Ahora se quita todo esto. Esto es mi cycle. Todo esto es mi cycle. Me encantaron. Y yo, amigo, andaba buscando cuadros en colores así que tuvieran dorado. Ese toquecito doradito. Miren, están bellos. Porque yo le quiero dar un toque de azul a la decoración. Pero no un azulito así como... Como esto. Entonces, este me fascinaron. Me fascinaron. Y lo que más me gustó de todo es que estaban súper económicos. Y también que tengan esto como en ese tono doradito o metálico, no sé. Me encanta. Me fascina. Si se han dado cuenta, yo estoy metiéndole como decoraciones en color oro. Y también un toquecito de plata. Entonces, esos me fascinaron. Ahora falta colocar ese que está por ahí. Que yo le dije a José que lo quiero en este lado de aquí. De la pared de aquí. Él lo va a poner aquí. Y en esa pared de allá me quiero comprar otra cosa para colocar. Pero miren qué bonito se ve. Me encanta. Y les voy a mostrar las otras cositas que compré en Rose, amigos. Porque la verdad me quedé muy sorprendida de conseguir estas cosas. Yo sé que tú le quieres mostrar a ellos. Pero también necesito que tú me dejes saber a mí aquí. O tú lo quieres así de alta. Ahí mero. Así mero. Así mero. Así mero lo quiero. Bueno, lo que les iba a decir, amigos. Que encontré varias cositas en Rose. Les voy a mostrar. Yo creo que esa ya se las mostré en un video. Pero se la voy a mostrar nuevamente. En el video de limpieza yo les mostré estas cositas que fue las que puse en el área del café. Estas piedritas, miren qué belleza. Y son bien pesaditas. Y a mí me encantaron. Yo andaba buscando estas mismas. Y en Homewood las vi, pero a 20 dólares. El día que las vi, entonces, que dije, voy a esperarme a ver si las encuentro más económicas en otro lado. Y un día me fui para Burlington y las conseguí a $7.99. Las mismitas. Miren qué belleza. Y este cuadrito. Este cuadrito. Este jarroncito. Amor. Está moviendo la mano en eso. Pensé que había sido un pedote subido. Este lo compré en Rose también. Y me costó $8.99. Que aquí está el precio. Miren. Ahí tiene el precio. Se ven. Ahí está. $8.99. Me encantó. Me fascinó. Este ya se los había mostrado en el video de limpieza. Y otra de las cositas que compré también en Rose. Que, amigos, me encantaron estas cosas. Y tengo que seguir buscando porque quiero conseguir toda la colección. Hay varias cositas con este diseño. Mami. Miren qué bonita. Y este tipo de material así todo bonito. Se está usando. Y si ustedes lo buscan por internet son bastante caros. A mí nada más me costó $7.99 en Rose. Miren. Y encontrar estas cosas en esas tiendas es un poco complicado porque normalmente se van rápido. Uno tiene que ir en la mañana. De hecho, el día que yo hice esta compra fui súper temprano porque andaba haciendo una diligencia. Y después de eso nos fuimos de shopping a Rose. Y encontré esto que me encantó. Me fascinó. Voy a seguir buscando. Y voy a mostrárselos si consigo la colección de varias cositas que he visto que son con este diseño. Y si las consigo se las voy a mostrar. Pero si cualquier cosa, pásense a Rose temprano. Y van a ver que van a encontrar cosas súper lindas y bien, bien económicas. Otra de las cosas que conseguí fue esta cosita. Miren qué bonito. Esto me costó $12.99. Ahí tiene el precio, si lo pueden ver. Es súper bonito. Esto es para poner así como un jarroncito así en alguna mesita o algo, no sé. O colocar lociones, cualquier cosa. Ahí voy a ver después yo en dónde lo pongo. Pero me encantó y por el precio, o sea, regalado. Me fascinó. Y por último, y lo más bello de todo, fue esta hoja toda linda en color dorado, amigos. Esto, desde que lo vi, yo dije no, lo tengo que comprar porque me encantó. Miren qué chulo se ve esto. Y tenían varios diseños. Tenían un arbolito así también con la misma tonalidad. Y la partecita de acá abajo como mármol. Es que le llaman a esto, ¿verdad, amor? Sí. Así súper linda y es bastante pesadita. Se ve de buena calidad. Entonces, pues, lo compré y me costó $12.99. Ay, por madre. Miren, ahí está el precio. Bonito. Eso es de India. Se ve $12... Sí, $12.99. Me encantó. Ahora ustedes van a ver en dónde lo voy a colocar para que vean cómo quedó todo. Ya José me terminó de montar las cositas que teníamos ahí. Ajá. Y nada, ahí les mostré las cositas. No son muchas, pero... Ay, pero para mí son importantes. Entonces, déjenme les muestro lo que José me colocó allá. Miren el cuadro. Lo dejo así. Ahí están chulos los cuadritos pechos. Y el cosito de metal está ahí. A mí no sé, pero me encanta. ¿A ustedes les gustó? Ya, ¿de qué? Me encanta ese diseño. Lo único que me gustó fue esos cuadros. Nuestro color de la casa no es azul. No, pero vamos a mezclarle más colores. Voy a mezclarle color azul con gris. Esos colores así mezcladitos. No puedo poner la casa toda en gris. Tengo que buscarle un colorcito que resalte. Como blanco, clear, golden, silver. A mí me encantaron. Esto ya se los había mostrado, pero se los muestro nuevamente. Aquí voy a dejar este jarroncito. Mientras tanto, en esa área aquí tengo esta velita que huele delicioso. Ya se las he mostrado también. Y la hojita la coloqué de este lado. Miren. Miren qué bonita se ve. No sé, pero me encanta. Me fascina. Y a esto de aquí le quiero comprar como unos... Como unos ramos grandes para colocárselos por ahí. Y ya es lo único que me falta de esta área. Con Dios delante. Pronto vamos a rellenar la área de allá. Esto lo voy a dejar por último porque... Como que no es mi prioridad en este momento. Entonces, vamos a terminar lo que es la área de acá. Pero por ahora sí se ve la casita. Y bueno amigos, este video va a quedar hasta aquí. Ya es hora de ir a dormir. Ay, no me voy. Yo no me siento muy bien. Terminamos de doblar ropa. José me ayudó. Y ahorita estaba recogiendo así. Yo dije, ay, ya me voy a ir a acostar. ¿Por qué? Antes de todo sí despedirte. Déjame yo despedirme primero. Que voy a hacerte el té de esta noche. Oh, sí, de verdad. Son mi gente. Los quiero mucho, te y tus tédes. Ahora mismo yo voy a bajar a hacer el té a Vanessa. Para que Vanessa pueda descansar esta noche. Y por lo menos a Jolá se siente un poquito mejor mañana. Porque tenemos muchas cosas que hacer. Y bueno mi gente, Chaito, les mando muchos besos. Y ya, me voy a acostar a dormir. Los quiero.